¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo vídeo con su amiga Meli Construye. Y ustedes que dijeron, Meli, como tú ya tienes tu jardín bien chilo, ¿ya no nos vas a hacer repisas? Pues claro que no amigos, miren, aunque me sobren, yo les voy a seguir enseñando a hacer repisitas para su jardín. De todos modos, yo siento que por ahí se van a acomodar. Así es que bueno, acomódense, siéntense, porque estas repisas se ven bien fáciles. Aquí se las voy a dejar. Estas dos imágenes de referencia, estas dos las van a hacer, estas dos van a ser las que vamos a hacer el día de hoy. Que muchas gracias para todos los que me están enviando sus ideas, amigos. Las estoy tomando screenshot y guardando para ir yo por el material. Pero bueno, el día de hoy vamos a hacer estas. Se ven facilito, se ve de que en 5 minutos. Les voy a decir yo la verdad si son 5 minutos o no. Pero bueno, para los que no me conozcan, mi nombre es Melisa Sujei y básicamente les enseño mis vlogs en el jardín. Ya tengo varios tutoriales, como estos dos chiquitinas que están acá, de esta parte. Pero bueno, como siempre, haciendo el intro bien grande. Así es que bueno, espero que les guste este vídeo. Y ya sin más que agregar, vamos a comenzar. Y bueno amigos, les muestro un poquito de los materiales que se van a hacer posiblemente. Miren, yo aquí tengo tablas. Tablas, que estas son las del Home Depot. Pero bueno, también, miren, les quiero demostrar que aquí tengo estas tablas que también son de guacales. Estos que son pedacerías de tripline. Ya pueden usar cualquier madera que ustedes tengan a la mano. Vamos a usar clavitos, que ahí disculpen que los míos están un poquito oxidados. Pero bueno, se sirven amigos, sirven. Un martillito. Y para la segunda manualidad es lo mismo. Nomás que vamos a usar un pedazo tendedero. Así se compra en Home Depot como lazo para tendedero. Y bueno amigos, ya estuve cortando, midiendo y cortando. Y bueno, en resumidas cuentas. Vamos a necesitar dos tablitas de estas chiquitas. Que bueno, no lo he intentado. Pero también, pues a las rejas les pueden quitar las tablas. Y ustedes hacerla. No sé, no lo he hecho la verdad. Pero bueno, ahí les van. Son dos tablas de 60 centímetros. Y tres tablas de 40 centímetros. En resumidas cuentas, nada más esto vamos a usar. Facilito, ¿verdad? Y ahora sí, armar. Como son tablas usadas siempre, la que tenga más hermosa vista. Hay que dejarla delante. Y bueno, hoy, como les digo, voy a usar clavitos y un martillo. Está más fácil, amigos. Está más fácil. Que me ando complicando la vida con poniendo puntas. Y bueno amigos, aquí tenemos una primera forma que vean. Sin duda se puede clavar con clavitos. Pero no, sí necesita uno fuerza. Como quedarle así. O sea, con fuerza, amigos. Lo que vamos a hacer ahora es poner la última tablita que nos quedó en medio. Que bueno, de 60 en medio sería 30. Del otro lado también vamos a ponerle sus 30 centímetros. Y de esta tablita vamos a ver cuánto es la mitad. Lo que no me gusta de los clavitos es de que vean. O sea, llega un punto en que si no tenemos cuidado, doblamos el clavito. Y ya terminamos, amigos. Vean cómo quedó. Básicamente son dos tablitas ahí, con tres atravesadas. Punto. Que se desacabó. Y ahora lo que vamos a hacer es poner nuestras repisitas. Que bueno, pues son estas, ¿verdad? Mi idea es atornillarlas de la parte de atrás hacia adelante. Pero bueno, investigando también vi que le podemos dar un poquito más de resistencia. Resistencia con, por ejemplo, estos que son el palo de la escoba. Corte unos cuadritos con la cegueta. Y atornillarlos aquí. Para cuando monte este. Y bueno, tenga plantitas arriba. Estos lo ayuden a sujetarse. Miren, ¿se ven? Yo digo que estéticamente no se ven tan pro. Pero bueno, siento que lo van a ayudar a que la tablita no se venga para acá. Así es que bueno, eso vamos a hacer y vamos a ver cómo nos va. Y amigos, terminé. Vean, así fue como los que quedaron aquí. Les digo, son pedacitos de escoba. Y los atornillé por la parte de atrás. Vean. Y así fue como quedó. Ahora yo solo falta barnizarla y claro, clavarla y claro, ponerla en su lugar para ver cómo se ve. Y bueno amigos, ya ha terminado el primero. Vamos con el segundo. Tengo pensado hacerlo con un pedazo de triplay. Ay, vamos a ver cómo nos va. Es un... Mi esposo anda haciendo una... A la cena, mi suegra. Y este... Le sobraron unos retazos y dije, no los tire. ¿Qué chance si puedo hacer una manualidad con eso? Así es que bueno, vamos a ver cómo nos va con esta. Vamos a ver si está más fácil o más difícil. Y bueno amigos, ya vamos ahora, vamos ahora sí a empezar con el... Amigos, ya vamos a empezar con el siguiente. Que vean, como les digo, son hojas de triplay. Les hice unos hoyitos ahí. Lo que hice para hacer los hoyitos fue marcar de aquí a aquí dos. Y lo de aquí a aquí dos centímetros. Y ahí hice el hoyo. Aquí a aquí dos. Y aquí a aquí dos. Y así. Por aquí va a pasar estos que son tendederos, como les digo. Oigan y disculpen el desordenado que tengo acá. Pero bueno, ahorita estamos construyendo cosas y por eso se ha hecho un desastre. Es importante que todos los lazos midan lo mismo. Y bueno, lo que vamos a hacer es partirlo a la mitad. Y vean, se hace aquí un huequito. Vamos a agarrar nuestra base, que puede ser un palo de escoba. Pero bueno, yo como sí tenía un tronco dije, bueno. Está un poquito más grueso de lo que quisiera. Pero vamos a darle con ese. Y bueno, vean. Así es como queda cuando pasan por el hueco el mismo lazo. Y terminamos, amigos. Esa fue la aventura del día de hoy. Si me gustan, las voy a traer para acá. En el lugar donde ustedes vean que las pusieron, es mi cuarto de lavandería. Que bueno, también vamos a hacer cositas ahí, pero más adelante. Pero bueno, amigos, cuéntenme. ¿Cuál les gustó más? La idea número uno. La idea número dos. Las dos me gustaron porque podemos poner macetas de un buen tamaño. No solo macetas chiquititas. ¿Me tardé? Claro que sí me tardé, aunque se ve sencillito. Aunque el otro nomás se ve como que uno hace los huequitos y así. Uno sí se tarda como una hora. No es algo imposible. Y siento que es algo que podemos hacer pues todos. Es algo simple. Solo hay que tener un poquito de tiempo. ¿Costos? En realidad a mí no me costó nada porque todo es madera reciclada. Así es que solo es encontrar un buen lugar donde nos ven la madera. O también ir al mercado y agarrar madera. Y ahora sí que reciclarla, lijarla, pintarla. Y sale, miren, bonita. En fin, amigos, el sol me está comiendo viva esta mañana. Así es que por eso tampoco no hablé mucho porque el sol es como que... Me está enterando un poquito, sinceramente. Pero bueno, espero que les haya gustado, que les haya encantado este video. Acuérdense que los quiero mucho. Y los veo prontito en el siguiente video, en una próxima idea, en una próxima aventura. Se me cuidan mucho. Bye. 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 Bye.